Más que la necesidad de una remodelación en cuanto a su imagen, la emblemática Quinta Avenida de Playa del Carmen requiere de un ordenamiento con respecto al comercio informal que allí se ejerce. Así lo declaró vía telefónica el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt. El tema de la Quinta Avenida es una, ahora sí que es en cuanto a las vialidades y en este sentido un área la más grande de todo México, peatonal, con aproximadamente 4 kilómetros. En duda alguna hay zonas que es muy importante sobre todo reordenarla y retirar todo lo que es, hay un exceso de vendedores ambulantes, hay áreas de semifijos, y lo cual ha llevado a que haya un acoso hacia el turista, lo que ocasiona una mala imagen. De igual forma señaló que también es necesario, aunque no es la prioridad, darle una manita de gato a la Quinta, aunque recalcó que lo que apremia es el ordenamiento de este importante corredor económico y turístico de la Riviera Maya. Hay zonas donde hay que remodelar y donde se pueda, ahora sí que tener y recuperar una Quinta Avenida a la altura de la Riviera Maya. Eso es principalmente ordenamiento, retiro del comercio informal, de semifijos, que se ha vuelto un permanente atosigan a los turistas, y lo cual causa una gran molestia, una mala imagen, y ya de por sí tenemos muchos problemas, y este es uno de los que se tienen que atender de manera inmediata. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.